Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Atraviesa la vida con una enorme sensación de paz y te sorprenderá lo mucho que puedes hacer. Puedes hacer mucho, mucho más de forma callada y confiada que en un estado mental perturbado. Cuando eres incapaz de concentrarte en lo que estás haciendo, eso indica que lo estás haciendo a medias y por tanto no de la mejor manera posible. Date cuenta de la importancia que tiene tu actitud recta hacia todo lo que hagas para poder disfrutar de la vida al máximo. Quiero que disfrutes de la vida y que encuentres lo mejor en ella. Comprobarás que cuando conoces hacia dónde te diriges y lo que estás haciendo, no pierdes tiempo alguno siendo indecisa o indeciso, sino que lo abordas y enseguida lo haces. Tómate tiempo para averiguar directamente a través de mí, de la presencia yo soy, lo que se requiere de ti. Tan solo puedes hacerlo en paz y sosiego. Por tanto, busca tiempo para eso. Es una clave muy importante. Esta es una meditación más de la... de la... de Lynn Kadi, del libro La Voz Interior. Y ahora, una afirmación de Lynn Kadi. Me libero. Y libero a todas las personas que forman parte de mi vida de las viejas heridas del pasado. Qué bien, qué bien, qué bien. Porque esta... esta afirmación es tan importante porque cuando nosotros tenemos estas defensas de la mente, las estructuras de la mente, la estructura psicópata es la estructura de... yo soy el mejor. Los artistas tienen mucha esta estructura activada. Yo soy el mejor. Y como yo soy el mejor, tengo que hacer que otros sean... peores. Y por tanto, puedo estar siempre en lucha con los demás para tratar de afianzar esa sensación de... de ser el mejor, ¿no? Esa es la estructura psicópata. Son... Tienen mucha esta estructura los jefes de empresa, los... artistas que gesticulan mucho, hacen muchos movimientos con el cuerpo. Entonces, cuando nosotros somos capaces de mejorar esta estructura, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer que todo funcione y nos ponemos en segundo plano. Es el líder que hace que las cosas funcionen pero poniéndose en segundo plano. Así que os invito a esta actitud de... conexión con el... con... hacer lo mejor que uno puede hacer pero... las medallas se las lleva a otro. Todo funciona por nuestra... por nuestro liderazgo, por nuestra... por nuestra energía, pero... la medalla, el premio, el reconocimiento se lo lleva a otro. ¿Y por qué esto? ¿Por qué no... no sentirse que merecemos que nos... que elogien, que nos den regalos? Pues por una razón muy simple. Porque normalmente cuando nosotros somos mejores siempre vamos a tener que descalificar a otros para nosotros poder ser los mejores y lo que hacemos es lo mejor y por tanto lo que hace el otro no es tan bueno. Y ese es un problema de esta estructura, que siempre va muy unida a la estructura maso que es la estructura de la víctima. Por lo tanto soy el mejor y por lo tanto corto cabezas. ¿Pero qué ocurre con esta estructura de cortar cabezas? ¿De hacer que otros sean peores? Pues uno se convierte en víctima y entonces el que tú le has cortado la cabeza te vendrá él a cortar a ti. Así que es mejor salir de esta dinámica de estructura psicópata y fluir con un servicio desinteresado dar a los demás lo mejor hacer lo mejor para el grupo. También eso es muy propio de Acuario Acuario está muy pendiente de la ayuda grupal pero frío en emociones no hay mucha emoción. Así que esta es la invitación hoy esta es la meditación hoy de lograr ese estado de neutralidad lograr esa mejoría de la estructura psicópata y por tanto empezar a disfrutar de la vida como dice el elincadi disfrutar a tope de cada cosa y estar concentrado en los propósitos es lo que uno quiere conseguir así que esta es la invitación para el día de hoy es una meditación profunda porque esta estructura nos hace sufrir muchísimo así que vamos a hacer el propósito de ser los mejores pero pasar al segundo plano para que otros lleven la medalla si somos capaces de hacer eso va a mejorar mucho la calidad del amor gracias por estar ahí gracias por compartir con otros gracias por suscribirte al canal y nos vemos pronto chao